Sí, es el día 14 de abril, es el sábado a las 17 horas y bueno, ahí es el acto académico y a las 21 horas es la cena en el Club San Carlos. Bueno, contame cómo están los preparativos, cómo se están organizando. Bueno, formamos una comisión con un grupo de exalumnos de la institución, que la verdad que hace ya del año pasado que nos venimos reuniendo, trabajando muchísimo para lograr esta fiesta que se merece nuestra institución. Contame qué significa para vos en lo personal el llegar a estar hoy como directora justo para los 50 años de la escuela. Bueno, realmente en estos momentos me siento muy emocionada, me parece que no me cuesta creer estar viviendo todo esto, estar hablando con docentes que han estado en los comienzos de esta escuela, gente que se encuentra en Córdoba, que se encuentra en Belville, y cada uno de ellos que cuentan anécdotas y que están realmente, me dijeron que están ansiosos por venir, ver cómo esta escuela fue creciendo. Porque, bueno, como todos sabemos, la escuela empezó a funcionar en la casa del señor Arau, después se fue en la municipalidad, aquí, bueno, no teníamos el techo, no había un patio. Bueno, y la escuela realmente hoy, podemos decir, a través de todas las fotos que seguramente la han ido viendo en el Facebook, cómo ha ido creciendo, y tanto en calidad, en cantidad de alumnos, y bueno, y realmente me llena de orgullo y de emoción, porque cuando yo llegué a esta escuela me encontré con un grupo de docentes espectaculares, un grupo humano maravilloso, que me abrieron las puertas, porque cuando uno empieza necesitas del apoyo de toda esa gente, y realmente me lo brindaron. Y bueno, por esas cosas de la vida, hoy me toca estar en la gestión, y realmente siento mucho orgullo de pertenecer a esta escuela. María, y en cuanto a la cena, después, la gente que quiera conseguir la tarjeta, que quiera asistir a la cena, ¿con quién tiene que comunicarse? Bueno, nosotros ya en la tarjeta pusimos el número de teléfono, es acá en la escuela, en el horario de las 13.30 a 17.30, la tarjeta, sobre todo para la gente, bueno, y acá de la localidad, que quiera acercarse, la puede adquirir acá en la escuela. La tarjeta sale 120 pesos, y también va a estar esa noche en el Cruz San Carlos, Maranzana, que es un señor de Leones, animando la fiesta. La tarjeta sale 120 pesos, y también va a estar esa noche en la sala. Gracias por ir natas, existe a Ruth San Carlos. Gracias.